Vamos a cambiar de tema nosotros, vamos a seguir y en este caso en la localidad de Andino, Mariela Contesti es la responsable del área social de la comuna de Pueblo Andino. El próximo 11 de diciembre se va a estar presentando la oficina móvil de ANSES en la localidad. ANSES va a venir el 11 de diciembre a la localidad después de muchos meses de que no venían por el tema de la pandemia. Recuperamos el punto de contacto para nosotros y para las localidades vecinas. La atención va a ser de 9 a 13 y por orden de llegada. Lo que vale la pena recalcar es que este año ANSES eximió a las familias de la presentación de la libreta de asignación universal. O sea, ese 20% que se acumula durante el año, que siempre se cobra cuando se entrega la libreta, este año se va a cobrar igual sin entrega de libretas. O sea, se dan por entregadas todas las libretas, incluso de años anteriores al 2020. Así que para que las familias se tranquilicen y calmar ansiedades, ese trámite no va a hacer falta realizarlo. ¿Qué trámites se van a poder hacer el día que vengan? Casi todos los trámites que se hacen presenciales en ANSES, lo que se hace por atención virtual también, se va a poder realizar ahí de manera presencial. Y lo de siempre que no se puede realizar, y esto fue siempre así en los puntos de contacto, los reclamos que incluyen dinero. Digamos, cuando vos tenés que reclamar una pensión retenida, una jubilación retenida, o algo de asignación retenido por alguna cuestión burocrática o lo que, problemática que sea, esos trámites sí se hacen siempre presenciales en Rosario, con turno. El resto, sí. Entonces, reiteranos. No, con tensión familiar tampoco. Solo carga de defunciones, con tensión familiar, se hace o virtual o con turno en Rosario. Oh, my God. Bien, entonces, reiteranos, día y horario, ¿y dónde van a estar ubicados? Bueno, viernes, 11 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 13, por orden de llegada en el Centro Cultural de Pueblo Andino, calle Alvear y 9 de Julio. Por supuesto, respetando todos los protocolos. Obligatorio con barbijo, obligatorio el distanciamiento entre personas al momento de hacer la cola, de todos modos vamos a estar ahí, va a estar la Guardia Urbana para que todo el protocolo se cumpla como corresponde.